Y bueno, se acuerda de la gallina saboteadora del metro, pues ahora está el temible cacomíxtle. ¿Qué ha pasado con el cacomíxtle saboteador, Miqueo Raúl Flores Martínez? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al Auditorio de Imagen Televisión. Pues se lo siguen buscando y ahora sí prácticamente han puesto un letrero, un dibujo donde dice se busca y esto se debe, mi querido Paco, a que elementos de protección civil del metro pues se están llevando a cabo en la noche esta búsqueda de este cacomíxtle que de acuerdo al sistema del transporte colectivo metro lo están buscando desde marzo de este año en por lo menos 10 estaciones de la línea 7, es decir, que ha sido ubicado desde lo que es la estación del metro Tacuba hacia lo que es el metro Barranca del Muerto. Aproximadamente, mi querido Paco, el número son 6.6 kilómetros de distancia. Lo que hace suponer es que no es un solo cacomíxtle, sino varios los que se encuentran en los bajotúneles del sistema del transporte colectivo metro. A pesar de que es un mamífero homívoro, algo tan sencillo, algo tan sencillo, mi querido Paco, que es algo lo que se tiene que hacer es que mordisquean los cables de este sistema del transporte colectivo metro y es por eso que el sistema del transporte colectivo metro de protección civil lo que hace directamente es mordisquear los cables y para evitar que sea electrocutado a través de la barra es que se está llevando este operativo nocturno precisamente para evitar que suceda esto. Por lo tanto, mi querido Paco, está en búsqueda de uno o varios cacomíxtles que se distribuyen a través de 10 estaciones del sistema del transporte colectivo metro. Pero algo que resalta, mi querido Paco, es que estamos dentro de su hábitat, es decir, por lo menos en cinco alcaldías de la capital del país, incluyendo Álvaro Obregón, donde se encuentra la estación de la línea 7, pues ahí simplemente está este cacomíxtle. Por lo tanto, mi querido Paco, lo que nos comentan las autoridades del metro, que si usted lo ve, nuestros queridos televidentes, si ven este cacomíxtle, pues hay que reportarlo directamente con el jefe de la estación para que puedan atraparlo. Paco, lo que tenemos de información. O sea, estamos ya buscando la banda de los cacomíxtles. Así es, mi querido Paco, la banda de los cacomíxtles, que lo que sí nos comentan las autoridades del metro es que simplemente mordisquean los cables y eso puede ir precisamente, como tú dices, un sabotaje al sistema del transporte colectivo metro. Bueno, pues éramos muchos y parió la abuela. Gracias, mi querido Raúl. Hasta luego, mi querido Paco, buenos días. Y ya lo sabes, eh, Aspatria reporta un cacomíxtle. Gracias. Gracias. Gracias.